a sólo semanas para que se haga realidad el evento ww ds donde apple se espera que anuncie ios 18 y todas las actualizaciones de sus sistemas operativos ya la compañía se ha adelantado y ha compartido algunas funciones que estarán llegando con ios 18 y aquí te estaré contando todo lo nuevo que sabemos así que comencemos al igual que el año pasado a por ser adelantado y anunciado varias nuevas funciones de ios 18 enfocado en la accesibilidad esto mismo fue lo que hizo a por el año pasado con ios 17 donde también anunció algunas funciones enfocadas en accesibilidad para aquellas personas que tienen algún problema motor o algún problema físico puedan utilizar mejor los dispositivos de apple pero eso no importa como quiera que hay varias funciones bien importantes que serán sumamente útil para la gran mayoría de las personas empecemos hablando una función que para mí es sumamente importante porque yo sufro sobre eso y es que si utilizas tu teléfono constantemente en un carro mirando hacia abajo puede ser que te marees un poco porque realmente hay un problema de que tu cerebro está mirando algo estético pero mientras en los lados estás viendo que se está moviendo en el carro etcétera y también tu cuerpo siente que algo se está moviendo pero tus ojos están fijados en algo quieto pesada por estar trabajando en una función que estará colocando como estos puntos que están viendo aquí para poder darte ciertas guías y que tu cerebro mejor interprete mejor estas señales por ejemplo si te mueves a la izquierda pues moverá unos puntitos para darte esa señal de que se está moviendo como también la parte de acelerar y la parte de frenar en un carro para de esa manera poder evitar un poquito más que no te marees a la hora de utilizar tu dispositivo en un carro o en un tren la otra función que ha pronunciado en este comunicado de prensa es un sistema de poder monitorear tus ojos para poder controlar la interfaz de tu iphone como también de tu ipad aquí podemos ver cómo estará utilizando la cámara frontal del dispositivo para poder detectar el movimiento ocular aquí vemos como la parte de podcast esta persona que tiene algún problema de movilidad que obviamente pues no puede quizás utilizar sus manos ni nada por el estilo pues de esa manera va a poder utilizar su ipad o su iphone simplemente utilizando sus ojos para poder moverse entre los diferentes elementos de la interfaz como por ejemplo abrir aplicaciones navegar la interfaz reproducir un podcast en fin lo que tú quieras ya que va a poder seleccionar diferentes áreas de la pantalla y de esa forma se podrá activar o seleccionar lo que quiera hacer la persona utilizando este sistema de rastreo de ojos al igual que vimos el año pasado con la función de voz personal que te permite escribir lo que quieras y el teléfono entonces va a poder leer y reproducir en un sonido eso que estás escribiendo pues la compañía sigue lanzando nuevas funciones enfocadas en las personas que tengan algún problema de audición y es que ahora dentro de apple music habrá una función que estará entonces utilizando el motor de vibración de tu iphone poder entonces crear diferentes vibraciones para que puedas sentir como que realmente funciona la música y ver a poder experimentarla porque si no puedes escuchar pues no vas a poder escuchar la música pero utilizando el sistema de vibración del iphone vas a aporte una experiencia un poquito diferente escuchando música si eres una persona que tiene algún problema de audición pues va a poder disfrutar esta música dentro de apple music aunque esta próxima función está hecha para personas que tengan algún problema a la hora de hablar que no puedan decir por ejemplo palabras específicamente o se le haga difícil decir ciertas secuencias de sonidos ya que voy a poder crear diferentes tonalidades como mi voz o diferentes comandos y el teléfono va a poder aprender exactamente lo que estoy diciendo no una palabra exacta que a veces es un poco difícil poder detectarla pues apple va a lanzar una función que entonces te permitiría crear diferentes palabras o diferentes secuencias de sonidos para que entonces se puede utilizar para abrir ciertas cosas o activar ciertas funciones en tu iphone aquí podemos ver como simplemente diciendo rings o anillos vas a poder abrir la aplicación de física del de monitoreo físico de tu dispositivo para poder ver esa información así que esta función aunque está enfocada en personas que quizás no pueden hablar o tienen alguna dificultad a la hora de hablar creo que para mí va a ser muy útil utilizarla en mi dispositivo carplay también estará recibiendo algunos cambios interesantes dentro de ios 18 y es que estará trayendo varias funciones para personas que quizás no puedan ver bien ya que va a poder permitir cambiar los colores si eres una persona de altónica también va a poder colocar el texto en negritas para que pueda resaltar un poco más y también estará añadiendo la función de detectar sonido esto es algo sumamente importante para una persona que tenga algún problema de audición en su iphone ya que puede colocar que por ejemplo si alguien toca la puerta pues el iphone va a poder escuchar sobre por esa persona y va a poder decirle a alguien está tocando la puerta pues lo mismo va a poder funcionar dentro de carplay para que te pueda dar una alerta de si hay una sirena o hay algo que está pasando en el exterior pues puedes recibir una notificación dentro de carplay para que puedas saber qué está pasando a tu alrededor si eres una persona que tiene algún problema de audición ya sea el conductor o el pasajero otra función que vemos dentro de este comunicado es una enfocada en las personas que tengan algún problema visual ya que ahora en cualquier parte donde puedas escribir un texto vas a poder activar un sistema que va a poder crear un espacio más grande para que puedas ver el texto con mayor facilidad vas incluso a poder cambiar la tipografía el tamaño en fin vas a poder personalizar mucho más como es que se ve el aspecto de cómo escribir un texto o escribir texto donde tú quieras para que se pueda ver mucho mejor si enfocado en estas personas que tengan algún problema de visión y utilicen un equipo de apple otra función enfocada en las personas que tengan algún problema de la visión es que con la aplicación de lupa que te permitía por ejemplo utilizar tu teléfono para ver si había una puerta y te decía si por ejemplo tenías que abrirla empujando o hablando pues ahora ha colocado una función que basa por utilizar esta aplicación de lupa para poder apuntarla a diferentes letreros y entonces poder ver exactamente qué se está diciendo en ese letrero esto será sumamente útil si es una persona que no ve o que tiene algún problema de visión ya que va a poder cambiar los colores va a poder hacerlo un poco más grande en fin esta función está sumamente útil especialmente si eres una persona que no puede ver muy bien bueno dejemos a un lado las funciones que apple ya confirmó enfocadas en accesibilidad pero hablemos de algo que si estaremos viendo dentro de ios 18 y es que ya se han sometido algunos de los emojis que serán parte del próximo paquete que estará llegando a lo a las próximas actualizaciones de los equipos de apple y obviamente también en los equipos de android pero aquí nos estaremos enfocando obviamente en el iphone y en el ipad y es que aquí vemos una imagen de lo que pudieran ser los próximos emojis obviamente estas son imágenes que están que están imaginando cómo se vería ese código que se sometió al grupo de los emojis obviamente no se verán exactamente así pero sin duda alguna estamos viendo los emojis que estarán llegando en la próxima actualización tendremos un emoji enfocado en la parte de huella dactilar uno con un con las bolsas en los ojos como diciendo de que está sumamente cansado uno como un arpa también tendremos un árbol seco para quizás decir que estás en otoño o que está las cosas bastante mal como algo que está cayendo como un líquido regado en alguna superficie eso puede ser utilizado de múltiples maneras y entonces un emoji de una pala o que puede ser también utilizado como te quiere enterrar no sé ya veremos cómo entonces las personas estarán utilizando estos emojis y qué tipo de significado le estarán dando pero por el momento estos son los emojis que estaremos viendo desafortunadamente usualmente no llegan con ios 18.0 quizás estaremos viendo este paquete de emojis en las próximas actualizaciones ya sea a final de año o a principios del 2025 pero sin duda alguna estos emojis estarán llegando dentro de ios 18 y con ese último detalle te contado todo lo que sabemos de forma prácticamente oficial que estaremos viendo dentro de ios 18 prontamente también te estaré haciendo un vídeo con los últimos rumores antes de que veamos el evento de apple que será muy prontamente en junio aquí obviamente estaremos cubriéndolo a full muy detalladamente así que sigue pendiente a este canal y suscríbete si todavía no lo has hecho para que no te pierdas una cobertura de ios 18 ipad o es 18 y todo lo demás que a por anuncios en este evento ahora que hemos llegado al final de este vídeo déjame saber qué te parecieron estas nuevas funciones de ios 18 y los emojis que la compañía pudiera estar añadiendo dentro de esta actualización ahora que hemos llegado al final gracias por ver este vídeo nos estaremos viendo en el próximo hasta luego